hola clipetes hoy tenemos uno de los smartphones más esperados de la gama media es el poco x4 pro 5g que estrena en los dispositivos x de poco pantalla amoled poco es una de las marcas más peleonas que siempre ajusta pues bastante el precio y de hecho ya sabéis que poco es parte de la familia de xiaomi así que mucho tienen que ver venga vamos a levantar la tapa para descubrir el smartphone que tenemos dentro que por cierto es color láser black es el modelo de 8 gigas de memoria ram con 256 gb de almacenamiento voy a dejar la tapa aquí y voy a sacar esta cajita amarilla poco con el logotipo y en la que nos encontramos el pinche aquí lo tenemos y que más cosas tenemos papeles varios bueno una funda que como veis pues tiene una súper ventana no es algo que nos sorprenda de poco pero si lo comparamos con otros smartphones sí que nos sorprende todo esto todo esto es las cámaras no pero todo esto es el respaldo donde se ubican las mismas y lo siguiente que tenemos es el smartphone es este poco x4 pro 5g en el que podéis ver las cámaras quitamos el cartón que cubre el cable este cable que es usb tipo a usb tipo c y ahora vamos con el cargador y es un cargador en el que podéis ver perfectamente que tiene una potencia de 67 vatios que es la potencia máxima que admite este poco y ahora sí que sí vamos con el poco le voy a quitar el plástico y vemos la trasera ahora ya entendéis mejor lo del tema de la funda y el cuadrado este porque aquí tenemos todo un módulo completo grandecito y sólo en esta parte de aquí es donde están las cámaras porque está todo sobredimensionado me pregunto y nadie me responde en cualquiera de los casos las cámaras tienen bastante importancia en este dispositivo y de hecho si os fijáis la cámara principal tiene un sobredimensionamiento sobre el dimensionamiento del módulo en el que se encuentran las cámaras bueno un auténtico trabalenguas que tiene bastante sentido porque pues porque el sensor que incluye esta cámara es de 108 megapíxeles y tiene sentido porque el teléfono es especialmente delgadito son 8,12 milímetros que puede que no sea el teléfono más delgado que podemos encontrar pero sí si lo comparamos con otros dispositivos de poco eso sí aunque sea delgada la construcción sí que parece bastante robusta vamos que esto no tiene pinta de que se te doble de ninguna de las maneras pero venga vamos a encender el dispositivo porque así podemos ver la pantalla que es uno de los grandes reclamos precisamente de este poco x4 pro 5g porque pues porque están incluyendo ahora pantallas amoled lo que significa que nos encontramos con un salto en términos de calidad en colorido en contraste con respecto a otros dispositivos la anterior generación la pantalla es plana tiene 6,67 pulgadas de diagonal y tiene resolución full hd plus pero quizás una de las cosas más interesantes de esta pantalla de 6,67 pulgadas es la tasa de refresco porque incluye una tasa de refresco que llega hasta los 120 hercios algo muy interesante sobre todo para determinado perfil de usuario como por ejemplo los gamers que al final son los que más van a aprovechar esta tasa de refresco a la hora de utilizar sus dispositivos obviamente 120 hercios no solo se nota con eso se nota también a la hora de navegar de movernos por los menús de hacer scroll se nota pero donde más se nota sin duda alguna es en esa parte precisamente también pensando en los gamers han aumentado la tasa de muestreo es decir la cantidad de veces que la pantalla es capaz de escanear a ver si hemos pulsado 360 hercios por dentro que nos encontramos pues el procesador qualcomm snapdragon 695 un procesador que cuenta con tecnología 5g así que podremos navegar con alta velocidad es un procesador de gama media que de hecho está bastante enfocado al tema de los videojuegos este procesador además se acompaña o bien de 6 gb de memoria ram en el caso de 128 gb de almacenamiento o como en este caso que son 8 gb de memoria ram con 256 gb de almacenamiento memoria ram que se puede ampliar ya sabéis de manera virtual utilizando almacenamiento del dispositivo con 256 gb tenemos pues de sobra para cualquier cosa que queramos hacer pero que sepáis que si optáis por el de 128 gb de almacenamiento es ampliable mediante tarjetas micro sd de hasta un tera creemos que podría haber sido mejor un procesador pues de la serie 7 por ejemplo de la serie 700 bueno pues por pedir si lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto eso hubiese encarecido el precio el 695 tampoco nos parece una mala opción porque siendo un procesador bastante reciente de la serie 600 está bastante bien optimizado de momento este poco x4 pro 5g viene con android 11 esperemos que pronto tenga una actualización a android 12 pero sí que tiene la miui 13 que esto es como todos sabemos que hay gente a la que le gusta mucho y otra gente pues que no le gusta tanto la verdad es que el software todavía sigue siendo mejorable pero no cabe duda de que posiblemente con todo el camino que lleva xiaomi y poco precisamente en nuestro mercado han mejorado muchísimo esta parte además de la pantalla otro de los puntos fuertes de este poco son las cámaras para comenzar tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles con un objetivo f1 con 9 esta cámara es capaz de agrupar los píxeles a través de la tecnología de vin in pixel de 9 en 9 así que termina haciendo fotos de 12 megapíxeles cada una de ellas en condiciones normales eso sí si necesitamos una fotografía que tenga una mayor resolución podemos utilizar los 108 megapíxeles del sensor para poder hacer esa fotografía estos 108 megapíxeles también hace las veces de zoom por decirlo de alguna manera porque como no tiene zoom directamente lo que podemos hacer es la foto con la mayor resolución y luego recortar para perder el menor detalle posible también disponemos de fotografía ultra gran angular 8 megapíxeles con un objetivo f2 con 2 y la última cámara ya que dispone de 3 es la cámara macro una cámara que tiene 2 megapíxeles de resolución y que es la que se ocupa de hacer fotografías de los mínimos detalles también tenemos una función creativa que nos gusta mucho que juega con la luz y juega también con el tiempo de exposición que es esta de exposición prolongada tenemos varios modos con los que jugar que puede tener que ver pues con la luz con el cielo estrellado con un montón de cosas que luego hacen pues fotografías muy creativas y otra de las cosas interesantes y que también requieren los usuarios es una batería que aguante todo el día con un uso intensivo en este caso lo que tenemos es una batería de 5000 miliamperios hora que además cuenta con carga rápida de 67 vatios vamos que 5000 miliamperios hora se ha convertido ya pues en una cifra bastante estándar en dispositivos de estas características y es de agradecer porque al final hombre la batería dura con respecto al repaso físico nos encontramos con un botón multifunción que además es escáner de huella dactilar que funciona así que se complementa con la cámara frontal de 16 megapíxeles que se puede utilizar también como reconocimiento biométrico facial tenemos también el control de volumen y en la parte de arriba tenemos un puerto infrarrojo para utilizar el teléfono como mando a distancia universal tenemos también micrófono tenemos altavoz porque nos encontramos con un dispositivo que tiene sonido estéreo tiene un altavoz aquí y otro altavoz en esta zona de aquí algo que seguramente disfrutan mucho los gamers por favor los altavoces para cuando estemos solitos cuando estemos en espacios públicos auriculares y hablando de auriculares tenemos mini jack para poder conectar unos auriculares con esta conexión analógica y radio fm en este otro lateral no tenemos absolutamente nada así que nos vamos a la parte de abajo donde nos encontramos con la conexión con usb tipo c y donde tenemos la bandeja para las tarjetas si lo abro nos encontramos con un hueco para una tarjeta nano sim y un hueco para una tarjeta nano sim o tarjeta micro sd así que aquí vamos a tener que decidir si queremos dual sim o si queremos almacenamiento extra y cuál es el precio de este poco x4 pro 5g bueno pues son 299 euros en la versión de 128 gigas y 349 euros en la versión de 256 gigas que es el modelo que tenemos aquí pero como suele ser habitual en los dispositivos de poco tienen una oferta previa al lanzamiento que es de 30 euros menos en cada uno de los modelos es decir 269 y 319 si los cálculos no me fallan pero adicionalmente os dejamos en la descripción un enlace con un descuento extra por si lo queréis aprovechar en definitiva nos encontramos con un poco que tiene pues un poco de todo un poco de cámara un poco de batería un poco de pantalla bueno un poco más de podríamos decir con un procesador que puede ser su punto más débil pero que para la mayor parte de los usuarios es más que suficiente para su día a día si tuviésemos que elegir obviamente entre pantalla y procesador pues preferimos que sea pues un procesador un poquito menos pero buena pantalla a que sea al revés y aquí por lo menos nos encontramos con una pantalla estupenda así que hasta aquí este vídeo del poco x4 pro 5g nos vemos en el siguiente vídeo grama